El premio del Congreso de la República conocerá este miércoles la propuesta del presupuesto 2023. Esto en primera lectura. La instancia de jefes de bloque aprobó conocer este miércoles al mediodía la propuesta de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023. El monto del presupuesto para 2023 es de 113 mil 931 millones de quetzales y se encuentra dentro de la agenda para ser conocida en primera lectura. Sí, de acuerdo a la agenda que se aprobó hoy por los jefes de bloque, mañana se va a ver la primera lectura y el dictamen del presupuesto general de la Nación. Creo que tiene dentro de lo que está, tiene bastante justificación en cuanto a la inversión, en cuanto a que va mucho recurso para los departamentos, van recursos también para la parte de salud, para la parte de educación y cuestiones de que tenemos que ser específicos en eso que va mucho para el apoyo a la población.